Un fantasma recorre el Pirineo, un escalofrío va de mar a mar, pellizcándoles en las malas montañas, caricias de hielo con barras de cristal. Es a veces jinete sin cabeza, el ajusticiado, justicia de Aragón, es un siervo que en la horca bailotea y en los hombros lleva al cuervo su señor. Un sudario de boidas desgarrado por los altos puertos hace tremolar, como corre, como huye en la ventisca, palabras amargas, amargas de escuchar. Montañés, es hora de saber que quién es la montaña, tu casa de quién es, que dirán hoy lo mismo que ayer, que lo suyo es de todos y lo suyo de quién. Montañés, arriba de un caer, campanas y barrancos, tocadas o malés. Puede ser que lleguen a entender que cuando el pueblo muere, muere el país con él. Con mirarla y el halago en los pantanos, torbías criaturas de la profundidad, un relámpago de escamas cruza el barro y nada en las alcobas de lo que fue su hogar. Por la noche en las caderas sumergidas, ojos sin mirada, lloran sin llorar. Patria amada, a mi montaña abandonada, lágrima que viertas, agua que siga. Siete llaves al sepulcro de costa, que su nombre en vano dejen de invocar, los que por llevarse el agua a su molino, si han de hundir de tu casa, no lo van a aburrar. Montañés, es hora de saber de quién son los sigones, la lluvia de quién. Montañés, es hora de saber de quién son los sigones, la lluvia de quién son los sigones. Montañés, es hora de saber de quién son los sigones, la lluvia de quién son los sigones.